¡Ahora sí! Copeteate porque trae carnita de cerdo, o sea, vétela campechaneando para llegar al plato fuerte. Vamos a agregar aquí, ahí te voy Toñito, un poquito de manteca de cerdo, como diría. Oye jefa, es cierto que en la mayoría de los rituales de la abundancia se ocupa la lenteja, entonces aquí la estás ocupando en guisado güera. ¡Qué padre! Ahora, te voy a decir una cosa, yo en mi casa, que es casa de ustedes, pero no es mi casa, como dice Toñito, ¿saben qué hago? Costalitos de lenteja crudita y obviamente la reparto a todos mis invitados. Los invitados que van, pues normalmente son de alrededor de 10 hasta 12, no más. Entonces, pero así hago las lentejitas. ¡Qué rico! Vamos a ponerle sal y pimienta, tengo solomillo, lomito de cerdo. ¡Seliz! Ahí en, con los carniceros, así lo puedes pedir, como solomillo. Saludos a Gaudencio, a todas las carnicerías, que gracias a estos 15 meses me han dicho, Ingrid, de verdad, por ti crecí el negocio. ¡Ah, no te creas! No, o sea, me dicen, ¿sabes qué? Es que sí viene mucha gente y me dice, hay que hacerse amigo del carnicero y da muchas las gracias. Exacto. Pimienta por todos los lados y vamos a cortar en este calor donde hay manteca de cerdo, no te preocupes que el calor esté arrebatado. A propósito lo quiero así porque nos va a acelerar el proceso de cocción. Vamos a partirlo en cubitos, no tan gruesos, sino un poquito más gruesos para encontrarnos este solomillo en las lentejas caldosas. Estamos haciendo lentejas de la abundancia para cerrar el 2017 con Tocho Morocho. ¡Ánimo! Y el ciclo de este maravilloso programa, Hashtag Cocineros por Siempre, la producción desde ayer pensando, ¿qué Hashtag proponemos? Cocineros por Siempre, para que ustedes sientan bonito y entiendan el agradecimiento, yo también como público, como compañera, les doy las gracias porque ustedes nos han entregado sus mejores recetas, todos los tips, nos han enseñado tanto que tenemos mucho que agradecerle. Así que Hashtag Cocineros por Siempre en nuestros corazones. Acompáñanos en las redes sociales. ¡Ojo! Yo de la güera he aprendido, pues obviamente la güera tiene unas tablas de conducción increíblemente. Gracias, jefa. Detrás de lo que ustedes ven, que son las cámaras, obviamente es un ser humano excelente. Gracias, jefa. Tiene una familia divina, pero sobre todo creo que se acopló mucho con nosotros. A mí me dejas mucha enseñanza, güerita. La conducción es mis respetos y saberlo campechanear es lo que tú nos veniste a dar y sobre todo tu amistad, güerita. ¡Ay, mi jefa! Eso es todo, güera. Yo imagínese, me llevo y trájate el diario. No te preocupes. No te preocupes, tráete los contenedores, tráete los contenedores. Cuando llegue a mi casa hoy y me diga, mija, ¿qué me trajiste, mamá? Va a ser el último regalo. No te preocupes. De comida. Ya vamos a empezar a cocinar, güera. Nadia va a comer muy mal a partir del lunes. ¿A partir del lunes? No te preocupes, güerita. Acuérdate que seguimos en tu casa y en los corazones de todos. No, la verdad, tengo mucha ilusión de poderlo seguir a cada uno en su canal de YouTube, José, en su nuevo programa que va a emprender. En cada uno de ustedes, porque de veras nos han cambiado la sazón de México. Sí, efectivamente. Gracias a ustedes. Y los corazones, ¿no? Hemos entrado a casa de todos los televidentes y eso creo que se paga solo con esa parte. Ya que nos sigan. Tú lo viste, güera, en la firma de autógrafos, ¿no? Ahí está. Gracias a ustedes. Lentejas crudas las vamos a remojar media hora antes. Las vamos a poner a cocinar con bastante agüita, ajo y sal, como los frijoles, ¿ok? Ya que las tenemos así cociditas, le pones un trozo de cebolla y un trocito de ajo, ¿ok? Yo ya tengo unas. A ver, Toñito. Acá, meras. ¿Qué es el malito? Sí. Estas meras. Yo ya tengo unas aquí previamente que ya están cocinadas, ¿ok? Entonces, estas lentejas, básicamente, lo único que necesitan es su cocción. Ahora, vamos a hacer las guarniciones, tocino, fíjate nada más. Tocino, tengo embutido, también tengo chorizo. ¡Qué rico! Y el plátano, macho, ¿cómo le va bien a la parte agridulce y sobre todo a las lentejas con adobe? Le da un dulce sin ser empalagoso las cosas, muy rico. Le da un dulce sin ser, ya lo dijiste tú, un dulce sin llegar a la parte empalagosa. ¡Qué bárbaro! Tocino, igualmente en partes gruesas, ¿ok? Porque queremos sentir, debe estar muy grueso el tocino, ahí con tu carnicero. Es más, te puedo aventar el dato que hay unos polleros que venden carne, cerdo y res. O sea, venden de los tres. Creo que esos son de los buenos, de los buenos petateros. Te lo meneo. ¿Eh? Te lo meneo. Sí, me lo menealo. Ahora vamos a agregarle más, más grasa, más proteína. Más rico, más amor. Ahora, si estamos hablando de la abundancia, híjole. Todo, jefa. Pues imagínate, te voy a dar un consejo. Si el 31 desayunas estas de la abundancia y al día siguiente, lunes, primero, que casi nadie quiere cocinar y casi nadie se quiere levantar, ¿estás de acuerdo? Y te quedan sequitas. Bueno, casi nadie se puede. Sí, o más bien nadie se puede. Si te quedan secas estas lentejas de la abundancia y tienes por ahí caldito de pollo, agrégaselo. Qué rico. Ajá, a manera copeteada. Saltealo con cebolla y cilantro. ¿Cómo? Y te haces unos tacos. ¡Santo Dios! Porque ya tienes chorizo, ya tienes tocino y tienes carne de cerdo. Solo dale un girito para que tus invitados del recalentado tengan un amarre. ¿Estás de acuerdo? Y sepan que es algo diferente. Agregamos aquí a esta ollita carne de cerdo, tocino y chorizo. ¿Qué tal huele? Uy, 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 uy. Bien rico, ¿no? Pero ahí no termina todo. Vamos a hacer el adobo porque podría ser que aquí vamos a hacer el adobo. ¿Cuántos adobos hemos hecho? Más de 300. Más de, no, yo creo que un chorro de adobos hemos hecho. Claro, ¿te toño y tú? Sí, más de 300. Fácil, ¿verdad, José? Hemos hecho yo creo que montones, miles, trillones. Voy a decir número 424. Y con dos licuadoras. Y con dos licuadoras. Y a una mano. Porque había una licuadora que no hacía ruido y se perdió. Entonces, ahora trajeron la que hace ruido. Desapareció. La niña del foro. Yo no sé de dónde sacan una licuadora que no hace ruido. Yo pensaba que no existían. Para que veas, de todo hay aquí. Dicen que las cosas no se pierden. Un duende. Se las llevan. No, es un duende. Es que ya sabes que tu licuadora estaba curada. Exacto. Ay, ay, ay. Era la buena. Electrodoméstico con todo, ¿verdad? Listo. Vamos a hacer el adobo. Vamos a poner jitomates que ya están cocinados. Ajo, cebolla, dos. Bueno, vamos a ponerle tres chiles anchos. Hasta tres. Es más, si vamos a cerrar el 2017 y ya te gastaste el aguinaldo, ¡sácalo del colchón! Eso te va a ayudar para hacer estas ricuras, porque siempre hay que tener un ahorradito, ¿no? Siempre. ¿Estás de acuerdo? Claro. Vamos a licuarlo. Yo ya tengo uno que ya licué con anticipación y vamos a agregárselo aquí. ¡Ojo! Ay, ay, ay. Nada más la mitad, porque estamos hablando de lentejas, que es un plato con el que vamos a abrir el apetito. All right. No queremos enchilarnos y, sobre todo, no queremos sobrepasar, ya sabes, como esa parte de adobo, como si fuera la fabada española, que luego con esta nada más quedas. ¡Uy! ¡Qué pesadona! Huele esto. Bien rico, ¿verdad? Y bueno, con el plátano frito que se lleva con todos esos sabores. El plátano frito se lleva con todo, güera. Ahora, en este adobo vamos a agregarle aquí orégano con la manita. Acá talladito. Troceadito. Troceadito, troceadito. Aquí. Y después, canelita. ¡Ah, mimo! Como me enseñó Toñito. Vamos a hacerla de un ladito. ¡Qué rico! Vamos a prenderla. Ajá, como si fuera, miren, les voy a enseñar, como si fuera un cerillo. Ajá. La sacamos del fuego. Prende la última canela, mija. Prende la última canela. ¡Ay! Y la introducimos aquí al adobo, ¿ok? Eso va a proporcionar la parte de... que se va a ahumar, va a tener sabor de ahumado. ¡Qué rico! Y no la agregues ya al plato final, ¿ok? ¡Ánimo! Nada más tiende a que saque su sabor. Pimientita. ¡Qué bueno, qué bueno huele esto, eh! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele esto! ¡Qué bárbaro! Ahora, el plátano macho, ya hemos estado diciendo, en las recauderías, en las verdulerías... ¡Sí! Elige los que están un poquito más negritos, obviamente, o los pachi, como dice José. Los pachi. Son los mejores. ¿Cómo los cortas? Como tú gustes. Puedes ser rodajas, sesgado, cubitos, pero si estamos hablando de abundancia, el nombre lo dice. Algo grueso, algo abundante, que se sienta. Cierra el 2017 con todo. Entonces, pues, ¿qué mejor que dar... ¿Qué mejor que comer lentejas, no? ¡Ay, lentejas! Ahí está. Aquí ya tengo nuestras... Justamente te iba a decir eso. Tengo nuestras lentejas aquí. Te voy a mostrar que ya están cocinadas. Mira eso. Antes de yo agregar las lentejas de vuelta, lo que voy a hacer es que voy a probar el adobo. ¡Qué rico! Y aquí voy a aprovechar, fíjate nada más, me estoy lavando las manos. Casi ni es con intención, ¿eh? ¿Por qué? Mira, casi ni es con intención. ¡Qué bárbaro! Porque mira lo que tengo aquí. ¡Molen el cabesaño! Mira lo que tengo aquí. Tengo jalea de higos, mermelada de frutos rojos, mermelada de naranja, salsa macha, que a la güera le voy a dar... ¡Llame ya! ¡Diez! ¡Ay! ¡Diez! La de chipotle. La de chipotle rayados. El teléfono ya lo puse en mis redes, en Instagram. Y si tú... Ajá. No te has suscrito a mi canal de YouTube, ya es momento de que lo hagas para que cierres el 2017 con todo. ¡505! La jefa Ingrid Ramos. ¡505! ¡300! ¡2! ¡8! ¡Eso, mermelada! Cristina, llame ya. Ahí le aconsejo, porque yo soy clienta, mande WhatsApp, ya no hable, nada más WhatsApp. ¿Eh? Con tres días de antelación y se lo mandan a la casa. Con un día de antelación, área metropolitana, porque no se puede enviar alimentos fuera de la República, este, del área metropolitana. Entonces, aquí, yo les hago ese envío. Bueno, van a estar hirviendo, aquí, nuestras lentejas con tocino, carne de cerdo, chorizo, y el adobo que ya tiene canela, orégano y lo último que nos falta, obviamente, es darle un toque, que es las lentejas, el caldo, los plátanos y el trapo. ¡El limático! ¿Pero qué crees? Vamos a ir a una pausita. Está Gaby, está Nico y por si fuera poco, Esteban, hoy, habla. ¡Ya volvemos a Cocineros! ¡Felicando! ¡Último día! Trompetotas para los que nos están sintonizando, lentejas de la abundancia. Ya pusimos aquí en una olla, la carnita de cerdo, solomillo de cerdo, sal, pimienta en trozos a sofreír, también tocino, chorizo en trocitos, ajá, y después hicimos un adobo a base de jitomate, ajo, cebolla, chile ancho, lo licúas, se lo viertes aquí, dejas que llegue la grasa a la superficie, empiece a penetrarse todas estas carnes frías, y de este lado tengo lentejas, que ya cocinamos, con cebollita y con ajo, y un buen ramillete de cilantro. Esto es lo que vamos a hacer, ya casi para finalizar, ponle, ojo, el caldito que te quede acá en las lentejas, no lo tires, guárdalo para mañana, porque mira, yo me conozco, y seguramente tú eres como yo, se secan, se secan las lentejas, y no vas a saber qué hacer al día siguiente, para hacer el recalentado, lo único que nos queda es agregarle, vamos a asegurarnos que sea sal, porque aquí hay gnomos, como dicen, exactamente, sal, pimienta, nos cambian acá por azúcar de repente, ay sí, sal y pimienta, ojo, mídete con la sal, y con la pimienta que tiene un poco totote, verdad, mira, cómo tiene de pimienta, ya lo dejaron vacío, mídete con el sazón, porque hay embutidos, o sea, hay tocino, hay chorizo, y ahora sí, vamos a probarla, fíjate nada más, vamos a probar cómo está el sazón, ya olía a abracito de abuelita, esa es lo que volvó, yo estaba así como que, ay Jesús, dice que, abracito de abuelita, de abrazo, no seas otro, de abrazo, está bien rica, sabes que, como yo he estado tomando antibióticos, ¿cómo? a ver, como yo he estado tomando antibióticos, chécame la sal, si fueras tan amable, ¿estabas tomando antibiótico? sí, ¿no te acuerdas que la semana pasada, se me estaba cerrando cañón la garganta, eso es mal, el antibiótico no ha podido hacer el efecto, ya ves que lo cortas con alcohol, ya está ahí, ¿verdad? ay, vas a freír unos plátanos macho, que te dije, en bastante aceite, ah, fritura, profunda, pa, 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 eso, como quieras, en cuadritos, sesgado, triangulitos, yo seleccioné ahora sesgados, porque obviamente, son trozos gruesos, ¿ok? antes, de montar estas lentejas, pues yo sí quiero, agradecer muchísimo, a la gente que me acompañó, a todas estas grabaciones, y exteriores de receta, con 100 pesos, es más, la lista es infinita, de toda la gente que está atrás de producción, gracias a los mercados, a los marchantes, que me abrieron las puertas, a la gente que me acompañó, en la camioneta de producción, de Freemantle Media, gracias Coti, gracias Johanna, por creer, sobre todo en mí, gracias Mati, que es el productor aquí de piso, es tipazo, aunque luego, lo vimos súper recto, pero no saben el ser humano que es, deberían, de darle un aplauso, totototototo, el hombre más feliz del planeta, la alegría, en personificado, la gente, cuando subimos la foto, por favor, que se ve el productor, la gente, que se ve el productor, que se ve el productor, que se ve el productor, y está soltero, caballeros, mantén su información, cara de reparto, utilidades, que bárbaro, y obviamente, obviamente, si mencionamos, la lista que es infinita, que es muy grande, de producción, maquillaje, camarógrafos, mis camas, que los amo, toda la gente, la cabina, o caña, terciopelo, gracias, por dejarnos estar, y sobre todo, ustedes que nos ven, de lunes a viernes, entrar en sus corazones, para mí, el 2017, es infinitamente, pues es, es algo que cambió mi vida, ustedes lo saben, a partir del 7 de abril, yo cambié mi vida, cambió mi vida, para toda mi familia, mi esposo tuvo un accidente, muy fuerte, pero gracias a Dios, tengo la fortuna, y con esta sonrisa, de decirlo, gracias a Dios, porque no cualquiera, tiene la segunda oportunidad, de vida, y esa segunda oportunidad, de vida, me la diste tú Dios, gracias, gracias Arthur, gracias familia, por apoyarme, no saben, todo lo que me apoyó, TV Azteca, y toda la familia, de Freemantle Media, gracias Arthur, te amo, y vamos a darles, la sorpresa, a todos los televidentes, en unos años, porque eres un chingón, eso, muy bien, muy bien, bueno, pues después de todo esto, el, 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 eso, 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 el trapo, enigmático, ay, 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 room, service, no, service, ahora sí, flojo, pista número, uno, 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 es de jueves, es de jueves, es de lunes, es de martes, es de domingo, inclusivamente, es más, de lunes a domingo, no es cebolla, no es cebolla, pista número, dos, 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 algo duro, casi no lo toman estos muchachos, tiene, o sea, es de esta altura, y el diámetro, es como de la moneda, de cinco pesos, cuatro cebollas, tres canicas, no son tres canicas, ni el jitomate, pista número, tres, 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 Toñito dijo que se acobija, un chan, o se empañala, o se empañala, ay, ay, si jefa la caguama, la caguama, se nos hizo, se nos hizo, por fin, por fin, ay, Dios, ya están los cristales, para méritos, ay, venga buena, chebe, 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 una pa' mi, dos, sí, listo señores, oye, todo el año, cada vez que la jefa decía, trapo enigmático, las pistas, los muchachos gritaban, ¡caguama! hasta que nos cumpliste, se les hizo chicos, al rato, llega la marca esta, de las cartas azules, y les traemos de todo, eso, caguama, 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 oigan, vamos a montar las lenteñas, por favor, fíjate, voy a ir montando, y ahora si no es en caballo, eh, venga, caguama, antes de montar, vente setita, y no es como los pollos, vente setita, y no es como los pollos, vamos a montar, y esta receta no puede ir sin su bendición, entonces, vente setita, mira nada más, acuérdate de quitarle la canela, porque la canela, si la llevas entera, pues obviamente, va a incomodarles a la gente, cuando la muerdan, es como una pimienta entera, a mí siempre me gustó hacer esto, puedo hacer los setita, empañar la cámara, ay, casi no se empañó, pero ni modo, ponle los plátanos arriba, así, en manera copeteada, el plátano frito, aquí está, eso es todo, y, échale más caldito arriba, y qué crees, si tienes aceite de oliva en tu casa, agrégale arriba, tantito aceite de oliva, ya estamos listos, porque, estas lentejas de la abundancia, para cerrar este último programa, de cocineros mexicanos, no puede ir sin su bendición, entonces, vamos a darle, la bendición, de la jefa, vamos a ver la receta, para estas lentejas de la abundancia, para esta receta, necesitamos, 500 gramos de lentejas, 100 gramos de cebolla, ajá, sal, manojo de cilantro, 300 gramos de maciza de cerdo, 150 gramos de tocino, 150 gramos de chorizo picado, agua, cantidad suficiente, o si no, la cocción de las lentejas, 5 chiles anchos, limpios y tostados, remojados en agüita, jitomate, 2 jitomates asados, un ajo asado, 20 gramos de orégano, un clavo, una raja de canela, 150 gramos de manteca de cerdo, un plátano macho, aceite de oliva, y aceite para freír, y sabes que, mil puta tensión, mil trompetas, y, ven, pruébalas Nico, si fueras tan amable, madre, madre mía, sé que tú lo estás viendo, gracias, por ser mi compañera de vida, porque sin ti, no lo hubiera armado este año, y también a mis suegros, gracias, un aplauso, a mi dos, jefa, que delicia, de lenteja, con el sabor a chorizo, verdad, ay jefa, que rico, como que broso, son sofre, aplauso para la jefa, nuevamente, porque está deliciosa, sus lentejas, y hace un rato, yo les comentaba, de cómo ha cambiado, la televisión, ahora se produce, a la par tele, pero también redes sociales, por eso ustedes ven, que en Facebook, en Instagram, en el Twitter, hay diferentes contenidos, y a la par del programa, había un equipo, que se encargaba, de subir contenido, específicamente, para las redes, así que nuevamente, aplauso para Sac B, para su hermana, que formó parte del equipo, también algunos días, que no sé por qué, a veces venía la hermana, y luego venía él, es que son gemellos, son igualitos, verdad, y a todo el equipo, un equipo de producción, que no se vio, pero que trabajó, específicamente para redes, queremos, eso de redes, presentárselo aquí, en la televisión, adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!